Buenos días, señorita. Buenos días. Aquí no tengo dinero. No, pero yo no vengo a robar. Yo vengo a hacer un depósito. Ah, ok. Mire, señor, los depósitos menores se hacen por la taquilla. Por acá son los depósitos importantes, grandes. No, no, no. No me está entendiendo. Yo soy dueño de una empresa grande. Ah, sí. Ok, señor, pero no me haga perder el tiempo, por favor. Váyase, ¿sí? Retírese. ¿Aló? Andrea, tú sacaste al señor que estaba hace unos momentos en el banco. Ay, jefe, por favor, no me felicite ni nada, porque es que ese era un simple mugroso de que quería venir a llamar la atención. Andrea, por favor, me acabas de meter en un problema enorme. Ese señor era un empresario multimillonario. Él era nuestro mejor cliente y tú lo botaste como si fuera una basura. Ay, jefe, pero yo no sabía nada. No, 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 no. Mira, déjame decirte algo, Andrea. Tú estás despedida. Ay, jefe, pero yo no sabía nada. Ay, jefe, pero yo no sabía nada. Ay, jefe, pero yo no sabía nada.